Vamos a ver ahora las afasias. Tenemos afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia conductiva, afasia global. El área de Broca es área de Brozmann 44, área de Wernicke es área de Brozmann 22, pero dijimos, bueno, esto está en el giro temporal superior y el área de Broca en el giro frontal inferior. Área de Wernicke también puede incluir a veces el lóbulo paretal, las áreas de Brozmann 39 y 40 que son el giro angular y supermarginal. Bueno, afasia de Broca pues va a ser daño al área de Broca, afasia de Wernicke, daño al área de Wernicke. Afasia conductiva es daño al fascículo longitudinal superior, también llamado fascículo arcuato, que es el que comunica el área de Broca con el área de Wernicke. Entonces, aquí vamos a hacer una tabla. Aquí vamos a poner cuando la afasia tiene compresión intacta, intacta, y aquí pobre compresión. Aquí el habla es fluida, y aquí es no fluida. Y arriba de la raya es repetición intacta, y abajo es pobre repetición. Entonces, el paciente con afasia de Broca no puede hablar, no puede articular bien, entonces su habla es no fluida. Entonces, no fluida, estamos aquí. Pero puede entender completamente bien lo que le están diciendo o lo que está leyendo, entonces la compresión está intacta. Al no poder hablar, no puede repetir lo que, o sea, si le decimos, repite lo que te estoy diciendo, no lo puede hacer, porque tiene daño del área de Broca, entonces al no poder hablar, pues no puede repetir el habla. Ahora, afasia de Broca, el paciente no puede entender lo que está escuchando, lo que lee, no entiende el lenguaje, ya sea hablado o escrito. Si es escrito, va a ser alexia, aparte de la afasia sensorial que tenga, o la afasia de comprensión. El paciente, al no poder entender, tampoco va a poder repetir lo que le estamos diciendo, pues ni siquiera lo está entendiendo. El paciente tiene habla fluida, pero aunque la tiene fluida, el paciente mismo no entiende ni lo que está diciendo, pero como no hace conciencia de que no entiende, porque, o sea, él mismo está hablando y él escucha lo que habla, pero no entiende lo que habla, entonces el paciente no está preocupado, no está trastornado, según él no tiene nada, y él nada más habla y habla y habla, sin hacer sentido de las palabras, entonces es lo que se le llama la ensalada de palabras. Tiene repetición pobre, compresión pobre, pero flués, entonces habla fluida, pobre compresión, no repetición, aquí va a afasia de Wernick. Afasia conductiva, tenemos daño a la comunicación entre el área de Broca y el área de Wernick, puede ser, por ejemplo, por daño al óvulo parietal, o puede ser, por ejemplo, por daño a la císura de Silvio, entonces el paciente puede entender, puede hablar fluentemente, pero no puede conectar lo que entiende que está en el área de Wernick con lo que va a hablar, o sea, si le decimos repite lo que digo, no lo puede hacer, porque en el área de Wernick entiende lo que le dijimos, pero tiene que pasarlo del área de Wernick al área de Broca. Y aunque los dos están en el hemisferio izquierdo, la cosa es que el trayecto, la comunicación, el fascículo longitudinal superior está dañado, entonces no puede pasar del área de Wernick al área de Broca. Y entonces el paciente no puede repetir, pero sí puede hablar fluentemente y entiende completamente. Entiende completamente, puede ser, le digo mueve el brazo y lo va a mover, lo entiende completamente. Lo que no puede hacer es el lenguaje hablado, no hay comunicación entre el entender el lenguaje y expresar el lenguaje entre área de Wernick y área de Broca. Entonces estamos aquí, compresión intacta, fluidez intacta, pero el paciente no puede repetir. Aquí está la afasia conductiva o también llamada afasia ideemotora. Y aparte el paciente tiene dificultad para nombrar objetos y no sigue los comandos verbales, como por ejemplo que cuente desde el 100 para atrás. Entonces, daño, por ejemplo, alrededor de la cisura de Silvio, genera afasia global. Afasia global es como afasia de Wernick y de Broca combinadas, pero sin daño al fascículo longitudinal medial y al fascículo longitudinal superior. Entonces el paciente no tiene fluidez y no entiende, pero sí puede repetir. Si le decimos que repita lo que le dijimos, lo va a hacer. Entonces aquí va afasia global. Y tenemos afasia transcortical motora y transcortical sensorial. La transcortical motora va a ser como una afasia de Broca, pero el paciente puede repetir. O sea, si le decimos que repita lo que le dijimos, lo va a hacer. Entonces es como área de Broca, como afasia de Broca, pero con repetición intacta. Entonces aquí es afasia transcortical motora. Afasia transcortical sensorial es como daño al área de Wernick, pero con repetición intacta. Afasia transcortical sensorial. Y ahora nada más recordemos que daño al área equivalente de Broca en el hemisferio no dominante se presenta con disprosodia motora, que es que el paciente no le puede poner emociones a lo que hace ni a lo que habla. Y daño al área de Wernick o al equivalente del área de Wernick en el hemisferio no dominante, se presenta con inhabilidad para entender las emociones que las personas le ponen a las palabras y entonces el paciente toma las cosas adverbatín. ¡Gracias!